TV Azteca se viste de luto. El director de contenidos de la televisora, Alberto Ciurana, ha perdido la vida. A principios del mes de marzo de este 2021, Alberto Ciurana lanzó un mensaje en redes sociales, donde informaba que había contraído la enfermedad, a pesar de haber recibido la vacuna. Su mensaje decía así. Lamento comunicarles que estoy contagiado, tengo síntomas leves pero requieren atención médica. La ironía es que el viernes recibí la primera dosis de la vacuna. Estaré trabajando desde casa. El día 18 de marzo se informó a través del canal Chisme No Like que Ciurana había ingresado a terapia intensiva por complicaciones y que al parecer estaba intubado. Las palabras de Elisa Beristain fueron estas. De última hora nos acaban de informar que el programador de televisión azteca, Alberto Ciurana, se encuentra en terapia intensiva y aparentemente ya está intubado. Esto es muy lamentable, de corazón nuestro más sincero deseo de que se recupere. Sin embargo, el día martes 23 fue dada la noticia de su partida. Esto fue confirmado por el vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, Benjamín Salinas. Lamento enormemente el fallecimiento de Alberto Ciurana, un entrañable colaborador a quien azteca le debe mucho de lo que juntos construimos. En esta casa siempre será recordado con cariño y agradecimiento. Envío un abrazo a sus familiares y amigos. El periodista Gustavo Adolfo Infante comentó que Ciurana había recibido la primera dosis del antígeno AstraZeneca. Alberto Ciurana fue la mano derecha de Raúl Velasco en sus programas dominicales. Después estuvo 15 años como vicepresidente de programación en Televisa. Trabajó cinco años como presidente de programación y contenido en Univisión. Y en octubre del 2017 empezó a trabajar con TV Azteca. Y en esta última televisora ayudó a la incorporación de muchos grandes de la farándula, como son Adal Ramones, Facundo, Laura G., etc. Alberto tenía 60 años y una carrera muy extensa. Desde shows le enviamos nuestras condolencias y deseamos la pronta resignación a sus familiares y amigos. Descanse en paz, Alberto Ciurana. Gracias por ver el video.